denle la doble este es el árbol de achote vean como se ve bonito ese es bonito el árbol de achote y así está aquí se dan los los bananos en la orilla de la calle que rico el banano aquí es el charro no va cerca allá lo está manteles voy a dar una pregunta para pasar para el otro lado ahí no puede pasar tiene que darle para allá y salir hasta allá allá por donde le decimos allá abajo muchas gracias bueno tuvimos que agarrar un desvío porque están echando adoquín aquí en la entrada de el charro vamos a ir por la calle 5 donde dejaste el hombro en mis tierras mis tierras queridas pero para los que son de aquí para que sepan de que tienen que dar la vuelta están arreglando las calles aquí que bueno miren que bonito este lugar el río fíjate que arreglaron aquí el quinel nosotros somos de por aquí aquí donde vivía aquí donde vivía donde vivía un otro amigo no ve filote filote no ve pues y donde nosotros vivíamos era aquí aquí en esta casa pero no era esa casa sino que era otra casa más más humilde pero más bonita con árboles ajá aquí nací yo Dios todo esto era de nosotros aquí habían árboles de mango de toda clase de cosas aquí entraba zapuelosa del cocodrilo ahí se agarran butes y queda rico lagartos no habían ahí antes ahora ya no ahí no antes si miren el otro allá ah el otro es hasta allá si pero aquí no aquí era de lalo ahí puro pescado de bolale y aquí donde la marta cocodrilo este es el ventado caserío centroamérica para los que son de por aquí aquí donde la iglesia está aquí aquí veníamos a esta iglesia nosotros ahí está la iglesia que bonitos recuerdos de escuela gente y la escuela está más hasta allá entonces no son construcciones nuevas pero es de chumachete no no eso es bien ahí no es la cual vivía de la iglesia vivía el paracán bueno ahora tal vez sí sí ajá esa es y las milpas mirá que bien llegamos a época de pura siembra el lote ahorita ya hay ahí aquí es el balcamino como el chiribisco por allá ajá aquí es el mundo no apunto no yo de la toñita ajá aquí de la toñita vamos a ver donde 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 la escuela la escuela esta era la escuela si va está raro ahora mirá ajá ahí es la escuela si es la escuela entonces aquí es la toñita te digo porque venimos vacilados ajá y allá es donde nos lo cerraste ajá aquí es donde la toñita mirá la escuela donde aquí es la escuela aquí es donde aprendí a leer y a escribir están los patojitos escuelas aquí es donde los cerrarte aquí es donde camin aquí es donde camin donde decía en el profesor pudo tirar una bomba no es que él era el árbitro ajá pero eso es ajá él están reventando bombas ajá y dice él en el profesor pudo reventar una bomba ajá reventarla ajá y cuando la la reventó pero puso la aquí aquí son las hijas de ajá de camino de camino ajá la mamilia si o sea que es gente que conocimos nosotros aquí bonito adiós adiós ah pues si le dio en el profesor pudo tirar una bomba lejos ajá reventala fue lejos pero él jaló la caja y la puso a la parte donde el embudo para que metían la bomba ajá y la reventó y no miras pues que le cayó una chispa a la caja ni comien vengan a reventar todas y dice el profesor el gustango y todo todo ahí ajá al suelo todos todos corriendo para allá porque esos reventaban y tiraban otra chibola que reventaba ajá ajá puchita ahí era este ahí era hecho matazones camino yo me acuerdo que para el 15 o para el 14 que hacían yo creo que el día festivo de ahí de la escuela creo que era el 14 y el 15 va era el 14 el 14 ajá pero el 14 más que todo era la antorcha la antorcha si yo me llevé el primer lugar ahí a la antorcha ajá y tiraban las bombas y ahí en vez caían encima de la escuela es cierto porque como las bombas de antes no no eran muy buenas como empezaban a hacerlas no pero lo que va esa bola que decimos era la que explotaba arriba ajá y hay unas que explotaban y hay otras que no ajá y cuando historias de niños y ahora que estamos rucos las estamos recordando y compartiendo con ustedes estamos verdad vos bueno si es que vos sos mayor que yo pues si como les digo recordar este fue nuestro lugar donde crecimos aquí con mi hermano carlos a mi me gustaba comer tierra sí por eso somos cabezas es que cuando llovía que sabroso se sentía el olor me agarraba mi terroncito y me lo comía y me gustaba volvía agarraba otro terron lo malo como ahí no sabíamos quién iba a mear quién iba a hacer el rojo pero venden tierra también para comer sí sí venden tierra como tipo dulce pero es tierra blanca no y si tenés razón yo comí tierra aquí en este puente qué pasó te voy a explicar bueno aquí carlos nos va a contar una historia dale regreso grabar el puente ¿me qué pasa aquí? te hayas parqueado ya veamos caminando ok aquí el puente que este es un un zanjón le dicen aquí ajá pero aquí corre agua ajá no corre mucho porque los parceleros son ajá lo ando lo han desviado ajá pero una vez veníamos nosotros de la iglesia de Santana Mixtán con mi papá venía Glenda venía la Emilio venía Edgar pero como a mi papá le gustaba quedarse platicando con los hermanos ahí como se llama con todos los miembros de la iglesia nosotros nos adelantamos pero cuando veníamos ahí había una mujer riéndose y nosotros no podíamos ni pasar porque nos daba miedo mi papá venía en una bicicleta y nosotros veníamos en otra pero bueno pero casi caminando porque él ya se había quedado todavía y nosotros no podíamos pasar porque la llorona estaba ahí que es aquí ajá que es en este Quinego y este cuando venía ¿a qué lado estaba? de este lado de este lado viniendo de ustedes de acá nosotros veníamos de Santa Ana aquí supuestamente ajá este es un río ahí está corriendo agua y mira ahí se mira qué bonito y este bueno venía mi papá caminando y en su bicicleta despacito mi papá siempre era y no tenía miedo y le dijimos papá no podemos pasar porque ahí está la llorona o la ciguanaba saber que él le mandaste un mensaje no él ya había llegado y porque no pasan dijo porque ahí está la llorona y comenzaba y dice y mi papá le grita estás contenta no mi papá como no tenía miedo ajá y y este y nosotros puchica y pasamos así algo algo rápido porque nos dio miedo y ella seguía haciendo ruido allá abajo en el pero nosotros como estábamos pequeños mirábamos ese 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 río como se llama la llorona ¿oh sí? ajá ahí se paró como aparté ajá y y este pues así fue así fue la historia la historia ajá no pues si miren pues aquí se encuentra con personas uno con gente que nos conoce como mi trabajo es grabar ajá mentiroso ajá ajá venga ¿cómo están? gusto de verte mira igual que calidad aquel día cuando yo no tenía plantas ahí hasta el viejo ajá no pero ahí vamos todos ¿qué vamos a hacer? yo estoy ya no no pero el bigote ajá se me cayó la cámara ajá ¿para dónde? se la tiran? allá vamos a ir a a visitar a don Rubén también ajá sí a verlos a ustedes también sí este entonces ahí van a estar sí ahí vamos a estar si está don Rubén ahí ahorita tal vez anda trabajando pero mi mamá no pero nos podemos meter a la parcela en la parcela está trabajando o no yo digo solo que como hay agua ahí miren ustedes como tantean entrar comprar una bota descalzo se inundó ahora agua de la laguna aquí es la que molesta bastante entonces está lleno ahí aquí para cruzar para salir a la calle van a tener que pasar agua pero pasa los carros pasan que está duro sí porque tu carro también está igual de alto sí ahí entonces nos miramos entonces está bueno y gusto de verte fíjate que tienes bastante parecido a tu tío o sea porque estás engordando y en lo grandote bueno hola Rubén aquí en Santa Ana pasamos ahí por el jabalí pues tal vez de repente este lo que pasa es que este mi hermano viene así corriendo si no hemos pasado ahí donde tu papá visitarlo o cuando vengas vos hola no pues sí ajá pues para que a veces llevas carrera no salen menos cosas miren las lluvias lo que hacen aquí es inundar la calle y bien este tiene agua abundante aquí gracias Luis platicamos gracias mi amado esta es la doble agua es lo que respiro agua aquí para donde para allá no esto lo vamos a poner aquí miren así se pone aquí este lugar pura inundación es un río en la carretera motos esto que agua es lo que estaba allá es lo claro que no me acuerdo pero es lo que es lo que aquí están guiando por dentro